Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy Slick con vosotros He visto que el leopardo os ha gustado, un vídeo os he hecho famoso Así que vamos a jugar un poco más de leopardo, a ver si le damos lo suyo a Ur Uy no, cuánta gente hay aquí Es que este mapa es muy pequeño para top tier Pero bueno, a ver si le damos lo suyo a Ur Espero que no aparezcan muchos casi en cuenta al principio Y si aparecen, pues que tengamos más suerte que ellos A ver, aquí es que mapa, es que está tan mal hecho que no siquiera hace falta salir del spawn Con que te pongas aquí Ya los ves, pero yo soy medio manco y no le voy a hacerte Bueno, recámara Movimiento pro de War Thunder, dejarte sin recámara No es lo que intentaba, pero bueno, eso es lo que me ha salido Están tomando C Y B Están por todas partes No creo que estos saben mucho, ¿no? ¿O sí? ¿Vale? Desvanecido el tiro Ahí Venga, asoma, asoma Asoma el morro Uy, ese se que pilló Mal tiro por mi parte Tengo que me iré la distancia de avión Ahora En la munición Me tiran de artillería, pero si es nuestro spawn ¿Cómo puede ser? Bueno, aquí delante Uy, un K-50 ya Y no No, no, me lo dieron ¿Dónde vas? ¿Estás perdido? Me veo mucha más gente No, no, me lo dieron Yo no sé cómo no le he matado a este Yo me asoma así Y no lo cuento ¿Están atacando por la izquierda o...? Nah, estamos bien Un K-50 ahí volando Vamos a coger otro ángulo Esos mapas son malos En top tier Pero puedes acabar rascando puntos Y haciéndolo más o menos bien Que no sé por qué nos toca esto Y no un mapa más grande Tienen el full de versión grande Pero no Se ponen esto Uno ahí ¿Cómo que tanque de gasolina? ¿Y todo lo demás? Tuyo, me parece increíble esto Dos veces Debería ser one shot Táncate de gasolina Vamos a ver cómo verse ahí Vale Por un lado es falso Porque no muere Y esta vez ha sido falso Porque murió Porque ahí Yo tampoco lo he visto muy... Qué pesado Qué pesado el K-50, amigo Y son dos No puede ponerle el Ebro No, no me deja Si, el que se intente mover A ver Este de acá se llama Vale, sí Que sí, que sí Que muy bien Tú, tú ataca ¿Cómo ha ido, eh? ¿Cómo ha ido el ataque? ¿Muriendo dos veces? Dice, ataca, ataca Ataca tú Y que te den lo suyo Los K-50 Ahí hay uno aquí Perfecto No sé qué le he tirado Mira, otra vez muerto Mira, otra vez muerto A ver cómo se queja A ver cómo se queja Venga, llora, llora Trae un Type 87 A 12-0 Y se queja Venga, hombre ¿Qué esperas que pase? Yo, por ejemplo No quiero que me maten Así que No me asomo ¿Y el F-16 qué? ¿Está bien? ¿No estará todo muy ocupado? Vamos a ponerlo de los nervios Venga, corre, corre Corre por tu vida Alguien de nada Tirándose humo, ¿no? Ven aquí Ven aquí, yo te doy humo Bueno, no sé dónde está Ahí estaba ¿Capturó? Sí, sí, capturó Porque esto, lo que está ahí No me gusta nada Hacemos dos de tres zonas No me hace mucha falta Ir a capturar Me ha sirvado un misil al lado, creo Y alguien delante A no ser de que sea obligatorio No capturéis Es como invitación a que os maten Así, si la partida depende de eso, sí Mira cómo tira misiles el cabrón No están muriendo de milagro Creo que se han pagado dos misiles ya Orión Es que me cago en sus Si no es una cosa, es otra Si no es el que hace en cuenta Es un drone Que el que haya puesto los drones En este juego Espero que lo haya dado muy bien Si no es un drone Ese está muy lejos Es que son un montón de helicópteros Vale, bien Qué misil Ni qué misil Ah, un K-50 Volando súper alto Qué raro ¿No teníamos un Aito por ahí? No, no Un Aito Dormidísimo Entonces que yo hasta que no saque un antiaéreo No se van a arreglar las cosas Me voy a cargar hasta el F-16 Sale inútil ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Bueno, creo que cae Sí cae Pero el misil Me sigue igual Este juego Este juego es maravilloso Ay, Dios mío Y eso sin contar Que tenemos Medio equipo Pues Comiendo nabo Dios mío Yo creo que tengo suficiente War Thunder por hoy Mira que es la primera partida Qué buen juego sería si en drones y helicópteros Bueno, helicópteros vale Pero drones Es que ¿Quién se le ocurre? ¿Quién se le ocurre? Nos vemos en la próxima partida Chao, chao Bueno, seguimos Seguimos en Italia A ver contra quién Los rusos americanos Qué raro Espera, espera, espera Esto es que es Arcade Eh Rusos en ambos lados Y no hay Squads No hay O sea que Hay tantos jugadores rusos Que la gente del juego No sabe dónde meterlos La han puesto mixta Eso ya es malo Eso ya es malo No me he dado cuenta hasta ahora Si no, saldría No me No me hace mucha gracia esto A ver si vienen por aquí Ahí viene uno Emplomado Ahí viene otro Orugas Bueno Un poco más alto Estupendo Hay otro ¿Dónde va? ¿Dónde va tan rápido? ¿Dónde va tan rápido? ¿Dónde va tan rápido? Y otro ahí Perfecto Un BMW Como reparte al Leo Muy buen DMV53 Muy bueno Están tomando A Llevamos ya unos minutos de partida Tendré que buscarme un escondite De los helicópteros Sí, sí, sí Lo di, lo di ¿Hay más ahí? ¿Dónde? Ahí está Ahí está Uy, ya vienen Ya vienen Elis No sé qué era lo último Como que me disparo Hay algo más ahí Al fondo Madre mía Vaya paliza Me he llevado No sé qué te dispara Leopard No lo sé Ah, sí Lo veo, lo veo Ahora voy Ahora voy Ahora voy ¿Está bien, amigo? No me quiero acercar mucho Ah, vale Ya estás Ha reparado Menos mal Aquí llevamos 1444 puntos La partida que vamos bien Se van Malditos Otro Otro L No Puto BBP2 Madre mía Vaya reventada Me he llevado Vamos Tornado Aunque aquí Más tarde Aquí un héroe hubiera ido bien Podrías poner ahí detrás Algo tira misiles, ¿no? Tornado Tornado A lo mejor es el lao No sé qué es pero va a pillar Es un antiguario, ¿no? Ah, sí, un estrela No está muy atento el estrela ese A lo mejor estaba buscando el A5 Pero lo encontré yo antes Ah, cómo sacan un Tungus que estoy regalado Ah, se acaba, se acaba ¿Qué? Ah, sí, un Tungus que estoy regalado Ah, sí, un Tungus que estoy regalado Ah, sí, un Tungus que estoy regalado Ah, sí, un Tungus que estoy regalado